¡Muchas gracias! ¡Listos con las noticias! ¡Bienvenidos! Cuarto día de protestas en Guatemala. Organizaciones estudiantiles y sindicales se suman a las movilizaciones para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la era del dominio colonial terminó durante el XXX Foro Internacional de Discusiones Valdai, centrado en la multipolaridad y las garantías de la seguridad y desarrollo para todos. En medio del rechazo internacional, Japón inició la segunda fase del vertido de aguas contaminadas de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. En Palestina fueron asesinadas y más de 100 resultaron heridas la madrugada de este jueves durante una incursión de las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania. El Salvador llevará a 80 atletas que participarán en Juegos Panamericanos Santiago 2023. El Nobel de Literatura le fue conferido en Suecia al noruego John Foss. Más adelante ampliaremos también esta información. En Guatemala sigue el paro y las movilizaciones contra las medidas del Ministerio Público que intentan revertir resultados de las presidenciales de agosto. Nos esperan desde Ciudad de Guatemala. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Guatemala. En esta nación centroamericana se registra un paro nacional que suma ya cuatro días consecutivos con al menos tres aspectos importantes que mencionar. En primer lugar, los manifestantes aún no han conseguido algún intento de diálogo con las autoridades de gobiernos y el sistema de justicia con relación a la principal demanda que es exigir la renuncia de la Fiscal General del Ministerio Público y otros funcionarios señalados de socavar la democracia guatemalteca en este contexto electoral. En segundo lugar, en la noche de ayer se registraron algunos focos de violencia, principalmente grupos de choques que intentaron agredir a la resistencia pacífica en frente del Ministerio Público en la Zona 1 de Ciudad de Guatemala, como también en horas de la noche grupos de antimotines intentaron ingresar en la cabecera departamental de Totonicapán, esto al occidente de Guatemala, seguramente para intentar desalojar a los manifestantes quienes se encuentran en el punto conocido como Cuatro Caminos sobre la carretera interamericana. Y en tercer lugar, hay que mencionar también que la Universidad Rafael Landívar, la segunda más importante del país de carácter privado y católica, a su vez ha anunciado públicamente que suspenderá las labores durante este día para sumarse al paro nacional, al igual que lo han hecho comerciantes informales y pequeños emprendedores de la cabecera departamental de Quiché, donde anunciaron que este día cerrarán completamente la atención a la población para sumarse al paro nacional. También hay que agregar que en algunos puntos del país, pues los pobladores y las comunidades han levantado el bloqueo debido a que ya se han agotado, se han cansado y volverán a retomar las acciones cuando sean necesarios, según lo han informado en las últimas horas. Este es el reporte que tenemos en Guatemala a esta hora del día. Muchas gracias. Nicaragua abre más centros tecnológicos para brindar oportunidades de estudios en carreras técnicas. Desde Managua, nuestra compañera Kenia Doña suma información. La isla de Ometepe, una de las maravillas del mundo, recibe anualmente más de 100 mil turistas y en búsqueda de fortalecer la formación profesional de los prestadores de servicios de esta región en el campo turístico y hotelero, el gobierno de Nicaragua inauguró la Escuela Hotel Volcán Maderas, espacio desde el que se ofertarán carreras y cursos relacionados al sector. Esta Escuela Hotel Volcán Maderas es nuestra segunda escuela a nivel nacional de una estrategia nacional de poder acercar la educación y la capacitación técnica a nuestro pueblo, en este caso desde el sector hotelero y turístico, tan importante para el desarrollo socioproductivo de estos municipios de esta zona del país. Entonces, sí, es una escuela que presta todas las condiciones para la formación técnica y tecnológica relacionada al sector, formación de calidad en ambientes didácticos, preparados para esta formación en ambientes reales de un hotel. Desde aquí los muchachos, desde el primer día, empiezan a formarse. La mayor parte de los turistas que llegan a la isla hablan el idioma inglés. Es por ello que los jóvenes han identificado ese potencial para prepararse en la Escuela Hotel Volcán Maderas y contribuir al desarrollo del país, así como profesionalizarse en este campo. Estoy estudiando inglés, ¿verdad? Estoy estudiando porque, como todos conocemos, Umetepe es una isla muy turística. Vienen muchas personas que hablan diferentes idiomas, en el cual el que se caracteriza más fuerte es el inglés, ¿verdad? Entonces, es muy importante para nosotros los habitantes de acá que aprendamos el inglés. Veo que la decisión que el gobierno tomó es una decisión muy buena, ya que nos brinda la oportunidad y beneficio a muchos de los jóvenes y adultos que quieren estudiar, recibir carreras técnicas, recibir sus estudios, terminar o conseguir carreras técnicas, porque no solo una, sino algunas cuantas las que nosotros querramos. Estamos viviendo el efecto de una política pública nacional de cómo se extiende en todo el territorio nacional la restitución, sobre todo, de muchos derechos para la familia. Hoy estamos aquí inaugurando una escuela hotel con tecnología para aprendizaje, para integrar conocimiento, para construir saberes en los chavalos, en las chavalas, en los jóvenes, en la isla de Umetepe, en todas las familias que quieran aprender de distintas carreras técnicas, de cursos especializados que se están desarrollando desde ya en este centro. Este centro es de mucha importancia porque tiene un impacto directo en la otra política que incluye al sector turismo. Con la escuela Hotel Volcán Maderas, Nicaragua ya dispone de 53 centros tecnológicos enfocados en tres sectores, productivos, comercio y servicios, particularmente el turismo, programas de formación completamente gratuitos. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Vemos también cómo la economía hondureña muestra señales de recuperación segundo trimestre del año y un crecimiento del 1.3%. El crecimiento de 1.3% en el segundo trimestre de 2023 en Honduras resulta un dato relevante al considerar que en el trimestre anterior se había observado una leve contracción del 0.1%. Según el Banco Central de Honduras, este repunte es un testimonio de la resiliencia económica del país. Al analizar el índice mensual de actividad económica hasta julio de 2023, notamos que la economía creció un 3.1%. A modo comparativo, en julio de 2022 el crecimiento fue del 5%. En términos interanuales, vemos un aumento del 4.7%. Sin embargo, existe una desaceleración de 0.2 puntos porcentuales respecto a junio. La causa principal se asocia a una disminución en la producción manufactura, en especial textiles y prendas de vestido. En cuanto a la inflación, tras una tendencia decreciente desde diciembre de 2022, en agosto se registra un aumento pasando de 5.15% a julio a 5.71%. Por otro lado, con la ocupación hotelera por encima del 80%, se espera una importante derrama económica durante el denominado feriado morazánico. Ya estamos viendo una ocupación hotelera arriba del 80%. Eso es normal que tengamos una ocupación hotelera durante esta temporada de esta forma. Asimismo, miramos también que las líneas aéreas también ya tienen una ocupación bastante alta. Nos han reportado vuelos completamente llenos desde este fin de semana. Y así esperamos que sea, en todo caso, el comportamiento de lo que se tiene disponible, tanto en hoteles como en transporte a nivel nacional. Asimismo, también damos a conocer que todos los restaurantes a nivel nacional van a estar abiertos. Una consulta realizada entre representantes de empresarios reveló que alrededor del 50% de los empresarios dedicados al turismo no se beneficiarán directamente del feriado morazánico, debido a la limitada capacidad de gastos de los hondureños en el contexto económico actual, mientras que propietarios de restaurantes y hoteles en la zona sur del país aseguran lo contrario. Como sector restaurantero, sector hotelero, nos vemos con el compromiso con nuestros clientes de dar el mejor servicio, de dar la mejor calidad. Vemos que se requiere de mayor personal para esta temporada. Hay mayor generación de empleo. En el municipio de San Lorenzo, aproximadamente, solo para esta temporada, son más de 400 empleos directos que se están generando a través del turismo para el municipio de San Lorenzo y no, digamos, los distintos municipios que abarcan todo el sector de la zona sur. Otro de los factores que robustece la economía hondureña son las divisas, ya que desde el 1 de enero al 28 de septiembre de este año, los agentes económicos han recibido a través del Sistema Financiero Nacional un monto de 13.538.5 millones de dólares, lo que representa más del 100% de los ingresos de divisas que la economía ha generado por las exportaciones de bienes y servicios, remesas, entre otros. Así informó el Banco Central. Para Telesur, Honduras, Karim Duarte. Veamos también cómo el gobierno de Estados Unidos renuncia a 26 leyes para seguir con la construcción de una parte del muro fronterizo con México. En este espacio, el Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión se toma motivado al incremento en el índice de personas que intentan llegar a territorio de Estados Unidos de manera ilegal. Según datos de las autoridades fronterizas, en lo que va del 2023, se contabilizan alrededor de 245.000 entradas ilegales solo por esta región. Los instrumentos legales invalidados por la medida son aquellos relacionados con protección del aire, agua y tierras públicas. Las organizaciones ambientalistas denuncian el impacto que las estructuras del muro generarán en el ecosistema. Fíjense, un momento de hacer una pausa. Pasó volando. ¿Aquí los esperamos? Nos vemos al regreso. Los niños son los mejores pacientes, por así decirlo. Uno, porque tienen una capacidad de recuperación muy alta, se recuperan mucho más rápido que un adulto, su hueso es mucho más flexible y sí tienen una tendencia a fracturarse porque son demasiado activos los niños y la mayoría de sus fracturas requieren tratamientos conservadores, es decir, no requieren de cirugía y generalmente, no en todos los casos, pero se recuperan para tener el mismo grado de actividad y no interfiere para nada en su crecimiento. Entrevista con Aiza García, desde Guía a tu Cuerpo, Sábado, solo por Telesur. Las mejores jugadas y todo el acontecer deportivo suramericano y del mundo. Desde nuestra América deportiva. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Un camino más a la información. Coberturas, podcasts, noticieros y todo aquello que mueve al mundo en un solo lugar. Comunidad Telesur en WhatsApp. Escanea el código QR, ingresa a nuestro chat informativo y recibe el contenido de nuestra multiplataforma en distintos formatos. 24 horas de información para ti. Porque Telesur siempre da más. Result. 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 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó al pueblo a defender la paz y denunció nuevos planes que buscan sembrar odio y violencia en su país. Durante una reunión con el alto mando político y militar de la revolución, el mandatario orientó líneas de acción para cerrar con éxito este año y anunció el lanzamiento de nuevas misiones Venezuela Mujer, Juventud Venezuela y la gran misión Igualdad y Felicidad Social del Pueblo con la finalidad de atender a la población. Maduro también reafirmó la necesidad de defender la paz, como digo el mayor logro alcanzado durante su gestión y denunció los discursos de odio que buscan desestabilizar el país. Y si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el mayor logro de nuestra patria en estos años de combate activo? Yo diría la paz social, la paz política, la paz del pueblo, la paz de la república. Es el mayor de todos los logros, la paz, la unión nacional. Por eso llamo a toda Venezuela a defender la paz. Pero en particular llamo a nuestro pueblo a organizarse de manera superior para defender la paz. Hay planes contra la paz del pueblo. Hay planes para convertir el odio en violencia y no lo vamos a permitir. No lo podemos permitir. De esta manera, enfáticamente, el presidente Maduro rechazó los discursos de odio contra su país. El rechazo absoluto a los discursos de odio, de confrontación estéril, de polarización violenta, de intolerancia, que se ha pretendido inocular en los últimos meses con anuncios de violencia, de guarimba, de insurrecciones, de enfrentamientos otra vez. No. No a la intolerancia, no al odio, no a la violencia, no a la guarimba. No. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Pueblo. Nunca más. Patria. Nunca más. El presidente venezolano anunció la creación de las Unidades Populares para la Paz. Hoy, 4 de octubre del año 2023, hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del Poder Popular para defender y garantizar con la Constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las Unidades Populares para la Paz, las UPAS, nuevo instrumento organizativo. Unidades Populares para la Paz, las UPAS, a lo largo y ancho del territorio. Por otra parte, el jefe de Estado informó sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional a un referéndum consultivo sobre la situación de la Guyana Esequiba. La Asamblea Nacional ha decidido convocar un referéndum consultivo constitucional para que nuestro pueblo decida sobre el tema de la Guayana Esequiba, dado la agresión del gobierno de la ExxonMobil que reside en Guyana, dado las graves violaciones sobre el mar territorial venezolano, donde se ha pretendido dar bloques de petróleo en el bar del Delta Macuro, en los mares venezolanos, contiguos al Delta Macuro, el gobierno de la ExxonMobil en Guyana ha anunciado la entrega de bloques petroleros en el mar no delimitado de la Guyana Esequiba, que le pertenece a Venezuela. En Colombia se abre la posibilidad para la protección de la protesta social y pacífica con la presentación y erradicación de un proyecto en el Congreso que garantice el derecho a la misma y a los manifestantes. Fue la protesta social en el estallido del 2011 que permitió la llegada del gobierno Petro ante las políticas neoliberales que ahogaban a la población pobre, étnica y vulnerable en el país. Integrantes de sectores del gobierno en el Congreso colombiano, apoyados por organizaciones de derechos humanos, presentaron y erradicaron un proyecto de ley estatutaria para garantizar y regular el derecho a la protesta social y pacífica, proporcionando una serie de elementos para blindar a los manifestantes de posibles violaciones y abusos a los derechos humanos. Establece el contenido del derecho, le impone deberes a las autoridades, deber de respetar, de proteger, de dar garantías a la protesta. Se regula también el uso de la fuerza para que no haya un uso excesivo de la fuerza, se prohíbe usar armas letales, se protegen los periodistas que cubren las protestas para que no sean atacados por la fuerza pública o por los manifestantes. Se establece una mesa de garantías, unos PMU, unos puestos de mando unificados para en tiempo real informar sobre la situación de los derechos humanos, se le dan derechos a las víctimas. Son 44 artículos que buscan llenar un vacío legislativo y que ya cuentan con detractores como los integrantes del partido de derecha Centro Democrático, quienes sostienen que se pretende limitar el accionar de la fuerza pública en el contexto de una movilización. Las fuerzas políticas aliadas al gobierno nacional señalan que los sectores de la oposición desconocen las causas y orígenes de las movilizaciones realizadas en su mayoría por los sectores más vulnerables de la población. Los sectores de derecha tienen una perspectiva de la democracia muy diferente a la que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que estamos aquí precisamente proveyendo a los ciudadanos y ciudadanas de instrumentos para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como el de la protesta. Para ellos la protesta es incomodidad, para ellos la protesta es terrorismo, para ellos la protesta es un delito. Durante el estallido social en el año 2021, organizaciones de derechos humanos documentaron varias violaciones a los derechos humanos. Es así como el accionar de la fuerza pública en las movilizaciones dejó 116 víctimas de violencia ocular, además de desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles y violencia sexual, aspectos que constituyen elementos fundamentales en lo que se basa este proyecto para la protección de las protestas en el país. La policía tiene una función constitucional que es la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos y ciudadanas. La institución será más legítima y más respetada cuando se conciba como un aliado de la ciudadanía, como un garante de los derechos de quienes ejercen la protesta y no como un instrumento para violación de derechos humanos, que es como ha sido hasta ahora. Hasta ahora la protesta lamentablemente ha sido fuertemente reprimida. En el año 2017 la Corte Constitucional dejó inexequible el capítulo relacionado con la protesta en el Código de Policía Nacional y ordenó al Congreso legislar sobre el particular, promoviendo una ley estatutaria para su transformación. El proyecto radicado hoy debe ser discutido en la actual legislatura, donde se espera que los sectores que se oponen realicen y dejen avanzar en un debate democrático. Fernanda Arío de Tobar, Gaitán Telesur, Bogotá, Colombia. Organizaciones sociales agrupadas en el Observatorio Ciudadano de Violencia Política presentaron este miércoles el informe parcial sobre violencia en el marco de las elecciones presidenciales anticipadas que se viven en Ecuador. Una de las conclusiones que se alcanzó en este informe es la creciente ola de violencia que experimenta el país viene dada por el intento de control del territorio por parte de grupos vinculados a la delincuencia y al crimen organizado. Ecuador enfrenta el año con mayor violencia política de su historia. En las elecciones anticipadas cada cinco días había un nuevo hecho de atentado, asesinato, secuestro, entonces sí, significan las elecciones más agresivas que hemos tenido en el Ecuador. Según el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, en 2023, durante las elecciones seccionales y la primera vuelta de las elecciones anticipadas, se produjeron 88 ataques contra la integridad física y la vida de personas políticas. De los 88 ataques, el 86% estuvo dirigido a líderes políticos y el 14% a sus familiares y cercanos. Los ámbitos de esas agresiones se dieron en tres ejes, atentados contra la integridad física y la vida, violencia política por motivos de género, agresiones que afectan a los principios de igualdad y no discriminación. El 34% se tradujo en asesinatos a políticos, 48% en atentados, 10% en amenazas, 5% en secuestros y 3% en asaltos. Entre estos está el magnicidio hacia el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, sobre el cual fue uno de los hechos que marcó el proceso electoral de las elecciones anticipadas. El deterioro de la seguridad ciudadana, el crimen organizado y la proliferación de bandas de narcotraficantes serían algunas de las causas por las que la violencia también se trasladó a la esfera política. A decir de este observatorio, se requiere de una participación más activa del Consejo Nacional Electoral para controlar que dineros ilícitos no vayan a las campañas. El financiamiento de la política no está claro cuánto está permeado respecto de presencia de dinero mal habido. Y esto tiene que ver, en lo fundamental, por la ausencia de la acción de control de la autoridad electoral. Otra arista es la violencia política por razones de género. La candidata a la presidencia por la revolución ciudadana es una de las más agredidas. Lo que nosotros pudimos ver es que se empezó a atacar muchísimo a la candidata, Luisa González, en el sentido de atacar su vida personal, de atacar el hecho de que fue madre soltera, de cuando tuvo hijos. Hechos que no tienen nada que ver con la posición política y que están resaltados como violencia política por razones de género. Violencia política, que según afirma este colectivo, constituye uno de los elementos más graves para desincentivar la participación de las mujeres en esa escena. Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. Las políticas públicas implementadas por el presidente Lula da Silva están dando resultados en Brasil. La tasa de desempleo es la menor desde el año 2015. Maximiliano Ferreira pasó tres años de la pandemia recolectando materiales de reciclaje para sobrevivir. Pero hace siete meses fue contratado como mesero en un bar del centro de Río de Janeiro. Los cambios han sido buenos luego de la pandemia. Ahora estoy trabajando con contrato. Antes estaba todo difícil y la tendencia ahora es mejorar. Para mí mejoró bastante, pero necesita mejorar aún más. La economía en Brasil está mejorando. El número de desempleados es el menor desde febrero del 2015. Según el Instituto Brasileño de Estadística, la tasa de desocupación fue de 7,8% en el trimestre finalizado en agosto del 2023, con 8,4 millones de brasileños desempleados, una reducción de 1,3 millones comparado al mismo periodo del 2022. Es una consecuencia del aumento de puestos de trabajo. Los expertos destacan que el número de desocupados comenzó a disminuir desde el año pasado, pero que se consolidó y avanzó gracias a las acciones implementadas por el presidente Lula da Silva desde que asumió en enero de este año. Una de las principales razones fue el retorno rápido de los programas de transferencia de renta del gobierno federal. Varios programas, pero principalmente el programa Bolsa Familiar, el rápido retorno de obras públicas que estaban paralizadas. Entre junio y agosto de este año, el número de trabajadores formales fue el mayor registrado en ocho años, más de 37 millones de contratados con los derechos laborales respetados. Por otro lado, existen casi 39 millones en la informalidad. Esta semana, los movimientos populares ocuparon las calles de Río de Janeiro y de otras ciudades del país en conmemoración a los 70 años de la empresa pública Petrobras y para pedir que se revierta a las privatizaciones implementadas por los últimos gobiernos. Defender a las estatales, fortalecer las estatales porque ellas pueden ser una punta de lanza en el combate al desempleo, con tal hambre, en la generación de nuevas tecnologías. El escenario de tierra razada luego de un golpe de Estado de un conjunto de antirreformas laborales y de una pandemia va quedando atrás. Retomar la industrialización del país es uno de los principales desafíos. De un lado, promover políticas que van a incentivar a ciertos sectores, pero que van a buscar atender demandas de la sociedad en el área de la salud, de la educación, del transporte, de la energía, etcétera, que tiene un objetivo final. Y del otro lado, de una forma transversal, preocupado por la sustentabilidad ambiental. Pasos que no son más rápidos porque el Banco Central, independizado por el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, insiste en mantener a Brasil con la tasa real de interés entre las más altas del mundo. A pesar de eso, se reactiva la economía en el país con la inflación controlada en 4,61% al año, con el desempleo en caída y con el retorno de las políticas públicas. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. De Brasil a Argentina, la Cámara de Diputados del país logró aprobar el cambio de proyecto de ley de alquileres. Por lo tanto, en Buenos Aires, Santiago, con la información. Adelante. Muchas gracias. El oficialismo de la Cámara de Diputados logró imponer su mayoría sobre el proyecto de reforma de ley de alquileres aprobado la semana pasada en el Senado, en el que se ratifica la vigencia de un plazo de duración de tres años de los contratos y un esquema de ajuste semestral, entre otras cuestiones. De este modo, las comisiones de presupuesto y Hacienda y Legislación General han avalado los cambios establecidos y esas modificaciones deberán ser votadas en el recinto de la Cámara en una sesión especial en las próximas semanas. Con 41 votos, el oficialismo, apoyado por el voto del misionero Carlos Fernández en particular, logró emitir un dictamen de mayoría. Por su parte, desde Juntos por el Cambio emitieron una de minoría con 39 votos y remarcaron que en el recinto van a defender el texto aprobado originalmente en la Cámara Baja. Este modifica la legislación para que los contratos sean por dos años como mínimo y con actualizaciones cada cuatro meses. La reunión de las comisiones de presupuesto que preside Carlos Gélez, el diputado, y de legislación general que está a cargo de otro diputado, Lucas Godoy, se desarrolló en el segundo piso de la Cámara Baja, donde legisladores y legisladoras solo podían aceptar modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, ya que se trata de una iniciativa girada a diputados en segunda revisión, es decir, que ahora vuelve a esta Cámara de origen luego de haber sido modificada por el Senado. En definitiva, la Cámara de Diputados tiene dos alternativas, reivindicar el texto original que aprobó en agosto pasado o aceptar estos cambios propuestos por el Senado. Se siguen dando las discusiones, se sigue hablando entonces sobre un eje central para gran parte de la ciudadanía, que es la ley de alquileres, que ya entró en vigencia hace varios años, que no se está cumpliendo en su totalidad y que ahora se busca corregir o modificar para que sí se ponga en práctica en buenos términos. Los saludo desde Buenos Aires, quedando atentos a la agenda parlamentaria, ustedes. Gracias Santiago. Telesur profundiza contenidos, tenemos nuevos espacios, Telesur Podcast, allí en las principales plataformas de audio streaming, también encuentran nuestros titulares, entrevistas y otros contenidos. En formato video podcast, les traemos la segunda temporada del programa Los Nadies con la presidenta de nuestro multimedia, Patricia Villegas. Todos los jueves usted podrá conocer las historias de lucha, de resistencia y de construcción de diversas personalidades de nuestra América Latina. Disfruta de este espacio a través de YouTube, Facebook y Twitter. Como parte de la grilla informativa en estas nuevas plataformas, de lunes a viernes y en tres momentos del día, usted también podrá escuchar que está pasando titulares noticiosos a las 7.15, 12 y 20 horas, siempre Caracas. Aquí pueden escucharlo vía Apple, Google, Spotify y Deezer. Momento de hacer una pausa, aquí los espero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró durante el XXX Foro Internacional de Discusiones Valdai que la era del dominio colonial terminó. En su intervención, el jefe de Estado destacó que las autoridades se enfrentan la tarea de construir un nuevo mundo, al tiempo que detalló que los problemas globales de la humanidad requieren de acciones conjuntas. Putin reiteró que el país participó en el proceso de la construcción de un nuevo orden mundial que fuera más justo y aseveró que muchos estados malinterpretaron la disposición de Moscú de enviar ayuda en una cooperación constructiva. Vamos a sumar al análisis al doctor Ángel Rafael Tortolero, profesor investigador, ex embajador, analista internacional. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Marcelo, y como siempre agradecido por la oportunidad de comunicarme con la extensa audiencia del programa. Gracias a ti, Putin hoy es viral. Su declaración, hablándole a Occidente y diciéndole tal como conocía en el mundo, se acabó. Está traducida en múltiples idiomas y en todos los espacios de redes digitales. Si había algún adolescente o algún niñi que no quería enterarse, ya con la viralización de sus palabras ya tenemos claro el concepto. ¿Es así? Absolutamente. Yo creo que el presidente Putin ha demostrado por la vía de la praxis que otro mundo está surgiendo y él es uno de los protagonistas. O sea, Rusia es protagonista de ese nuevo mundo, de ese nuevo orden mundial que va subiendo abajo hacia arriba, como lo hemos dicho otras veces. Es un mundo que luce más equilibrado y más justo por la vía de respeto absoluto, a la autodeterminación, a la interculturalidad, al desarrollo de los pueblos, y que va a la búsqueda urgente de salvar un planeta que cada día se acaba... Están quedando muy pocos recursos ya para satisfacer las necesidades de los hombres y las mujeres que en él habitamos. Entonces, cuando le dijo, le está diciendo Occidente, ustedes están derrotados en sus intenciones de hegemonizar el planeta, y en palabras muy, muy claras, un nuevo orden está aquí y nosotros estamos coadyuvando en la construcción de ese nuevo orden que en Venezuela lo aprobimos y lo sentimos con mucho agrado, que llamamos multipolar, pluridémico y multicultural. Un nuevo orden que admita la diversidad y busque las coincidencias, el desarrollo de la humanidad. De esta humana humanidad bastante golpeada en los últimos 250 años, para no decir más, por un sistema capitalista hegemónico y extremadamente explotador de los recursos y de toda la humanidad en su conjunto. Entonces, bueno, hoy le sale un Putin desde un foro muy importante y les advierte, les dice, les anuncia a Occidente y a quienes no han querido creer que el mundo ha cambiado, que hay un nuevo mundo que está emergiendo y un nuevo mundo que no escapa de las contradicciones, pero que sí sabe quién es el enemigo de su construcción. Y ese Occidente, como ha mandado por los Estados Unidos, parte de la Unión Europea y el Reino Unido, que va en contra de cualquier forma económica, política y social, que no se subordine al mandato hegemónico y sociocultural con el cual pretenden hegemonizar al mundo occidente, pretende hegemonizar a todo el planeta. Es Rusia, es China, es la India, es la América Latino-Caribeña unida. Bueno, son todas estas cosas que están sucediendo que Putin interpreta muy bien y las dice en una frase muy contundente. No busca nuevas tierras, ha dicho claramente Vladimir Putin, y con esto le saca el componente de territorialidad al conflicto con Ucrania. Sobre ese punto también vale la pena profundizar, profesor. Por supuesto, sí. Putin, recuerdo que la operación, toda guerra es detectada, y somos contrarios a toda guerra. El mismo Putin es contra la guerra, todo el mundo sensato es contra la guerra. Pero lo que sucedía en Ucrania es que estaba devastando a toda una población en nombre de la civilización occidental, se estaba devastando, estaba acabando con la población, no solo de habla rusa, sino de cultura rusa en Ucrania. Por eso es que la operación sobre Donbass y el surgimiento de dos naciones allí, que a veces las olvidamos, Lugán y Donetsk, que son dos países ya con todas sus instituciones, con todas las características que merece para convertirse en países, va acompañado de una ayuda militar, que se quiere, de una operación quirúrgica, de ayuda militar inmediata de parte de Rusia, que va, para no decir que no le conviene, que le conviene tener en paz su frontera inmediata, una frontera que es muy grande. Así que Rusia no ha avanzado sobre Ucrania para tomarse a Ucrania para sí, ni siquiera ha avanzado para tomarse ni Lugán, ni Donetsk, ni la región del Donbass. Lo que ha hecho es proteger, a contraatacar la bestialidad que Occidente ha cometido desde Ucrania, o ha intentado cometer en contra de Rusia, y en contra de los países que son frontera inmediata a Rusia, como es el caso de estos nuevos países Lugán, Donetsk y Lugán, que no es otra cosa, sino que población rusa, de habla rusa, de cultura rusa, y que sin ser ruso, vamos a decir políticamente hablando, sin ser parte del territorio ruso, tienen derecho a ejercer su vida, y a desarrollar su cultura, tal y cual como tienen derecho todos los países a hacerlo. Y sabemos todos que esto es una guerra contra la multipolaridad, como lo hemos dicho hasta cientos de veces, Marcela, esto es una guerra en contra del desarrollo de Rusia, que es el fenómeno, vamos a decir, político y económico más importante después del crecimiento exponencial de China, que vimos de 1989 a esta fecha, Rusia quedó devastada, y en este corto tramo de la historia, ha logrado emerger y reconstruirse a sí mismo, y a pesar de la guerra sigue creciendo, y eso es algo que molesta mucho en Occidente, porque es un ejemplo a seguir de lucha, de contundencia y de desarrollo que no lo pueden ocultar con facilidad. Hasta la próxima, gracias, decía. Quiero mucho, un gran abrazo, Marcela. Hasta luego, nos vamos a San Petersburgo, allí nos esperan, sigue el Foro Internacional Rusia Iberoamérica. Adelante. Saludos desde Moscú, queridos amigos. El Foro Internacional Rusia Iberoamérica en el Mundo Turbulento, Historia y Perspectivas se inauguró ayer el 4 de octubre y durará hasta mañana en la ciudad de San Petersburgo, la segunda capital de Rusia. Este ya es el sexto foro. Estos foros se realizan cada dos años y es el evento más representativo en Rusia dedicado a debates y estudios de los procesos sociopolíticos, económicos y culturales en América Latina. Se realiza este foro en la Universidad de San Petersburgo, es también una de las más prestigiosas y antiguas universidades estatales del país y cuenta con la asistencia de importantes políticos, científicos y periodistas de América Latina y de Rusia, expertos en los temas latinoamericanos. Algunos participantes, por la complicación del viaje porque el cielo de Europa está cerrado, no podrán asistir físicamente y lo harán vía teleconferencia. Otros, a pesar de todo, llegaron y están en San Petersburgo. Es muy importante destacar que el foro de San Petersburgo se realiza pocos días después del Congreso Internacional Parlamentario Rusia-América Latina, que reunió aquí en Moscú más de 200 delegados prácticamente de todos los países de la región. Rusia y América Latina, los territorios de una enorme riqueza cultural, humana, histórica y económica, juntos están construyendo un futuro para todos y les va bastante bien. Desde Moscú, Paratelesur, Alec Yashinsky. Gracias, Bangladesh recibe la primera carga de combustible nuclear ruso destinado a la central de Rupur, oeste del país, parte de los acuerdos de cooperación para el fortalecimiento y el desarrollo económico y energético. A través de una videoconferencia, el presidente Putin, junto a representantes del Organismo de Energía Atómica y la primera ministra de Bangladesh, participaron de este acto. Allí, Putin señaló que el proyecto responde a los intereses de ambas naciones y profundiza cooperación. A su turno, la primera ministra Sheikh Hassina aseguró que la obra representa un avance, busca el futuro, incursiona en la era nuclear. Alrededor de las 10.20 horas local, inició en Japón el vertido de la segunda ronda de aguas tratadas de la planta nuclear Fukushima, severamente dañado por un terremoto en el año 2011. 7.800 toneladas de líquido se arrojarán al mar durante 17 días, contados a partir de hoy, en un procedimiento que hace Tokyo Electric Power Company. El pasado 24 de agosto, esta misma compañía liberó casi 8.000 toneladas de agua almacenada en 10 tanques dentro de la central nuclear. Grupos de pescadores y países vecinos, incluido Corea del Sur, hicieron manifestaciones de rechazo a los vertidos de aguas residuales. China también prohibió la importación de productos del mar originarios de Japón por la alta contaminación. Indican que podría ser perjudicial perjudicial para la salud. La liberación de aguas residuales es un problema y nos afectará directamente. En este sentido, expresamos nuestra preocupación. Fíjense, Granada, allí nos vamos, avanza la cumbre de la Comunidad Política Europea al tiempo que sigue la cumbre social alternativa que rechaza las políticas de austeridad del bloque. Está en la importancia que las autoridades le han dado la cumbre alternativa que más de 3 kilómetros es lo que han despejado el área para que los manifestantes no se acerquen. Sergio Rodrigo, con la información. Adelante. Muy buenas. Granada se convierte hoy y mañana en la capital de la Unión Europea. Una capital que va a debatir sobre todo los asuntos políticos de la Unión Europea, pero que también se debate en esta cumbre que se celebra hoy en la ciudad nazarí sobre la situación de ampliación de los Estados miembros de la Unión Europea. El presidente del gobierno español, además anfitrión de esta cita política, ha señalado que en Granada se van a sentar las bases para que la próxima década se amplíen de 27 a 30 años. 25 estados miembros de la Unión Europea. Una Unión Europea, como digo, se da cita en esta cumbre de Granada y que ha alejado todo tipo de críticas a este palacio de congresos. Las protestas convocadas por la Cumbre Social de Granada, así como de los movimientos sociales y ecologistas, se tendrá que celebrar más de 4 kilómetros de distancia en esta ciudad. Una ciudad en la que hay más de 5.000 agentes para garantizar la seguridad de esta cumbre que se celebra la jornada de hoy y mañana aquí en Granada. Gracias. En Palestina, tres personas fueron asesinadas, más de 100 resultaron heridas. Madrugada de este día fue durante una incursión de las fuerzas de Israel en Cisjordania. Las protestas contra estas fuerzas israelíes se registraron cerca de la zona donde está la tumba de José, un área en la que se han dado ya antes enfrentamientos en los últimos años. hechos que ocurren luego que tres palestinos murieran y varios resultaran heridos durante enfrentamientos con las fuerzas de Israel en dos hechos distintos ocurridos en Cisjordania. ¡Gracias! 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 Cambiamos al mundo deportivo. Verónica Lista, ¿cómo te va? Te cambió el apellido Verónica Castro. Verónica Lista, ¿sos ahora? Sí, ¿cómo estás Marcelita? Me va muy bien. Y aquí estoy lista para iniciar entonces nuestro segmento deportivo aquí en nuestra conexión global. Dale. Comenzamos. 80 atletas lodoreños participarán en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El Comité Olímpico de El Salvador informó que la delegación del país que participará en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 estará conformada por 80 atletas, 45 mujeres y 35 hombres los cuales competirán en 22 deportes. Y los surfistas Amado de Jesús Alvarado y Cindy Portillo serán los encargados de portar la bandera en la inauguración de la justa que se disputará del 20 de octubre al 5 de noviembre. En Santiago 2023 se darán cita a más de 8.000 deportistas de 40 deportes y 59 disciplinas. En 21 de ellos se repartirán cuotas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y pasamos a informarles que el Mundial Femenino de Fútbol Sala se disputará en el año 2025. Este miércoles el Consejo de la FIFA anunció en un comunicado que la primera edición del Mundial Femenino de Fútbol Sala se llevará a cabo en el 2025 con 16 elecciones. Sin embargo, todavía no confirmó las fechas de la cita ni cuál será el país anfitrión del evento deportivo. La asignación de plazas se repartirá entre las diferentes confederaciones. Tres para la asiática, dos para la africana, dos para la norteamericana, centroamericana y del Caribe con CACAF, tres para la sudamericana con Mibol y una para la oceánica y cuatro para la europea que es la UEFA. Y en otras notas tenemos que este viernes arranca el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023. Tlaxcala, México será el encargado de darle la bienvenida al torneo. México ha sido el escenario de grandes eventos y el Campeonato Mundial de Voleibol de Playa 2023 no será la excepción ya que Tlaxcala albergará dicho torneo desde el 6 hasta el 15 de octubre. Cabe destacar que el campeonato será clasificatorio olímpico por lo que dará boleto a la pareja campeona en cada rama. El anfitrión competirá con seis duplas que intentarán dejar en alto a su país. Un dato importante a resaltar es que esta será la primera vez en la historia que el certamen contará con balón personalizado y ceremonia de inauguración. Bueno, así finalizamos nuestro segmento deportivo y ahora vamos contigo Marcelita. Verónica no está lista otro tema le cambiamos el apellido a no lista. Veamos escritor y dramaturgo noruego John Fowes ganó el Nobel de Literatura 2023. ¡Qué bien! La Academia Sueca otorgó este jueves el premio Nobel de Literatura al dramaturgo noruego John Fowes cuyas obras se encuentran entre las más representadas en Europa. Su escritura se define más por la forma que por el contenido donde lo que no se dice suele ser más revelador de lo que se cuenta. Principal característica del trabajo del dramaturgo equiparado a menudo con el crítico irlandés Samuel Beckett poeta irlandés representativo del experimentalismo literario del siglo XX. Estoy aquí y me siento un poco aturdido pero por supuesto muy feliz por este gran honor. Creo que he estado involucrado en la discusión sobre el premio Nobel durante 10 años. Estoy acostumbrado a la emoción que rodea este tema pero estoy acostumbrado a no conseguirlo. Que lo haya conseguido este año fue inesperado. La obra de Fosse es minimalista conocida como minimalismo Fosse y se basa en un lenguaje simple el cual transmite su mensaje a través del ritmo la melodía y el silencio. Aborda los sentimientos más profundos que puede experimentar un individuo tales como la ansiedad inseguridad de cuestionamientos sobre la vida y la muerte. Entre sus obras destacan Cobertizo de 1989 texto bien recibido ante la crítica y las dos partes de melancolía editadas entre 1995 y 1996. En Telesur empleamos nuestras herramientas comunicacionales para informar sobre el acontecer de nuestra América Latina el Caribe y el mundo por eso creamos un grupo de Whatsapp Aló amor estás allí esta es la hora de ver las noticias así de fácil es sumarse a nuestra comunidad Whatsapp Los veo mañana hasta luego un camino más a la información coberturas podcast noticieros y todo aquello que mueve al mundo en un solo lugar Comunidad Telesur en Whatsapp escanea el código QR ingresa a nuestro chat informativo y recibe el contenido de nuestra multiplataforma en distintos formatos 24 horas de información para ti porque Telesur siempre da más y y y y y y y y y Gracias.